Los invitamos a que sigan conectados con el pronóstico del tiempo. En esta ocasión les presentamos las condiciones meteorológicas de la tarde en el país. Densas cadenas de nubes poblarán el Caribe, activando lluvias en el sur de Córdoba y de Bolívar, así como en la Sierra Nevada y en el occidente de La Guajira. Pocos cambios se advierten en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde continuarán las condiciones secas y el cielo parcialmente nublado durante la tarde. Las precipitaciones del Pacífico serían entre moderadas a fuertes en zonas del centro y norte de la región y ligeras en el sur del Aria. Las lluvias más importantes de los Andes se prevén en el occidente de Antioquia, oriente y sur de Cundinamarca, sur de Boyacá, Quindío, Rizaralda, Huila y el macizo colombiano. Pichada, Meta y Arauca prometen una tarde con lluvias intensas, mientras que en Casanare las precipitaciones serían menores. Lluvias fuertes se anuncian en Guainía, en el pie de Monte Amazónico y en el oriente de Amazonas y de Baupés. En Guaviare, por su parte, se prevén lluvias leves. En la capital del país se espera una tarde encapotada, por lo que no se descartan lluvias fuertes en el occidente y en el norte. En el oriente se esperan lluvias suaves. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por creciente súbita en la quebrada La Manglara, ubicada en el municipio de Anzá, Antioquia. Probabilidad de crecientes súbitas en el río Upía y sus afluentes en Meta. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Providencia. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Cauca, Boyacá y Antioquia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el norte del Pacífico y en el Golfo de Urabá. Atención al viento y oleaje en el centro y occidente del Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.